Extra Urgente Jucabi dice El fiscal de distrito de Georgia debería ser inhabilitado y retirar los cargos contra el patriota El patriota sobre las acusaciones de Fanny Willis dice Mucha más responsabilidad penal para ella El patriota sobre el control Sobre la cuestión electoral Comenzamos el bloque informativo en Extra News La fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis Debería ser inhabilitada y todos los cargos retirados En el caso de interferencia electoral del presidente patriota Dijo ayer el ex gobernador de Arkansas Mike Jucabi Sanders Lo dijo después de que un coacusado En el caso, el ex funcionario de la campaña del patriota 2020 Michael Roman Alegara en un expediente judicial que Willis debería ser descalificada del caso Y que se retiraran los cargos porque tenía una relación inapropiada y clandestina Con el fiscal casado que ayudó a conseguir la acusación del gran jurado de Georgia contra el patriota La moción argumenta que el hecho de que Willis no revelara su supuesta relación con el fiscal especial Mientras le pagaba por su trabajo en el caso del patriota con fondos Que supuestamente utilizó para irse de vacaciones extravagantes con el fiscal de distrito Podría equivaler a hechos dudosos de servicios honestos Así como un acto determinante que podría resultar En un cargo rico contra tanto el fiscal de distrito como el fiscal especial Jucabi dijo a un diario No puedo imaginar que ningún juez imparcial Vea este caso y diga que todo va en aumento Pero dado lo que ha pasado El presidente patriota en el sistema legal Si no se tratara de lo que está bien o lo que está mal Si no solo consigamos al patriota Mientras que si no es el patriota Oh, no nos importa Dejemos a Joe Dejemos que los demócratas hagan lo que quieran y miremos para otro lado Y añadió sarcásticamente Que dado lo ridículo que ha resultado todo este caso Dudo que este escándalo lo afecte en absoluto Jucabi dijo que lo que hace que todo el asunto sea tan escandaloso Es que lo pagan los contribuyentes No es como si estuvieran usando dinero privado proveniente de algún fondo de cobertura Dijo Salió directamente de los bolsillos de personas trabajadoras de Georgia Que pensaban que estaban pagando a un fiscal Para que procesara los hechos negativos De manera adecuada, justa y objetiva En cambio, la ex gobernadora del Kansas Dijo que este es un operativo político Que instó al patriota Porque no le agrada Y además aprovechó la situación Para contratar a su novio E irse de vacaciones de lujo con él Jucabi también habló de las asambleas electorales de Yowa De este lunes Y del hecho de que la previsión de altas temperaturas Para el Estado No está muy por encima de cero Destacó que eso significa que los caucus Serán todos de entusiasmo Porque el esfuerzo de salir a participar En estas condiciones No es para los débiles de corazón Sino solo para votantes muy entusiastas Enfatizó que la pregunta ¿Será que votantes se preocupan lo suficiente Por su candidato Como para salir de su casa en este tipo de clima Y permanecer fuera Durante varias horas Para participar en los caucus? De otro lado Un nuevo expediente judicial Que alega que la fiscal de distrito del condado De Fulton, Fanny Willis Realizó viajes personales Con el fiscal externo Que contrató en el caso contra el patriota Ha comprometido totalmente Al fiscal de distrito Y al caso Dijo el patriota ayer Ayer hubo un evento muy importante Como vieron en Georgia Donde el fiscal de distrito Está totalmente comprometido Dijo el patriota a los periodistas Fuera de la audiencia En Washington DC Ante el Tribunal Federal de Apelaciones En un caso separado Sobre inmunidad presidencial El caso debe ser abandonado Afirmó Persiguieron a 18 o 20 personas Querían perseguir a muchas otras personas Quieren perseguir a los senadores Ya no estaba bien Ahora resulta que ese caso Está totalmente comprometido De hecho Dicen que ella tiene Mucha más responsabilidad penal Que cualquiera de las personas Que está investigando Willis contrató a Nathan Wood Como fiscal especial Fuera de su oficina Y uno de los acusados Alegó una relación Entre los dos Que incluía un gran salario Y vacaciones juntos Resulta que ella se benefició Enormemente de ese caso Dijo el patriota No es legal Lo que ella hizo es irregular Así que dejaremos Que el Estado se encargue de eso El elevado salario Solo era justificable Porque el caso del condado De Fulton, Georgia Se estaba llevando a cabo Contra un expresidente De Estados Unidos Según el patriota Así que creo Que cuando miras Lo que pasó Cuando le pagan A un abogado Sin absolutamente Ninguna experiencia 700 mil dólares Que resulta ser Su novio Y luego Se van de viaje Y de vacaciones juntos Vacaciones muy caras juntos Y la razón Por la que le pagué tanto Es porque estaba detrás de mí Porque de esta manera Pueden darse el lujo De pagarle mucho más Continúa el patriota Probablemente Pase cierta prueba Y eso es algo muy triste Que pasó en Georgia Los expertos legales Han expresado Serias preocupaciones Sobre la irregularidad Concluyó el patriota Me imagino que ese caso Será desestimado Dijo Todos los analistas legales Con los que he hablado Todos los analistas legales Que he leído Han dicho que el caso Está tan comprometido Que ahora hay que abandonarlo Muy buena gente Resultó gravemente herida En ese caso Es una pena Muy buena gente La gente no hizo nada negativo No hicieron nada diferente A lo que los demócratas Han estado haciendo Durante años Años y años De otro lado La pregunta no es ¿Cuándo intervendrá La Corte Suprema Sobre la elegibilidad Del presidente patriota Para ocupar El cargo de presidente De Estados Unidos Si lo hará o no Ya resistió Una oportunidad Cuando se negó A acelerar La apelación Del fallo Del tribunal De distrito De que no es Absolutamente inmune A la responsabilidad penal Por actos cometidos Mientras era presidente Pero esa no fue Necesariamente La gran victoria Del patriota Que tantos comentaristas Afirmaron Hay muchas razones Para que el tribunal Se mantenga Al margen de las elecciones A pesar de la mayoría Nombrada por los republicanos En el tribunal más alto John Roberts El presidente Del tribunal supremo Es conservador En más de un sentido Se sabe Que es el tipo De líder Preocupado Por la credibilidad Y legitimidad Del tribunal Que se encuentra En su punto más bajo Se le conoce Como un creador De consenso Que no aceptaría Ni debería acoger Con agrado Una corte dividida Que influye En una división partidista Que podría dejar A la corte Como pasó Después de Bush Gore Aún más dañada En términos De su propia credibilidad Aquellos incluidos Algunos de mis propios Lectores Se cuestionaron Si la decisión De 2000 Tuvo tal impacto Les señalaría Las encuestas De entonces Así como La opinión De mi propio Ex jefe El difunto Juez John Paul Stevens Quien me dijo Que ninguna decisión Moderna Contribuyó más A socavar La visión pública De que la corte Esté por encima De la política Y que no era Una corte Que como esta Esté plagada De percepción De sus propios Problemas éticos Al rechazar La petición Del fiscal especial De una revisión Acelerada El tribunal Dejó que el caso Lo decidiera Uno de los tribunales Más liberales Del país Un panel De tres jueces De todos Los designados Demócratas Escuchará Los reclamos De los abogados Del patriota La próxima semana Dando al reclamo Radical De inmunidad Absoluta La audiencia Acelerada Que la corte suprema Se negó a permitir Si esa decisión Va en contra Del patriota Ya sea porque El tribunal Rechaza su reclamo De inmunidad O acepta El argumento De que no tiene Jurisdicción Para una apelación penal No final En ausencia De circunstancias Especiales Un argumento Novedoso Pero no sin precedentes Planteado Por un escrito Amigo del tribunal Podría afrontar Rápidamente Por supuesto El juicio Que tanto está Desesperado Por evitar Ante un juez Que ya ha dictaminado Que el presidente Patriota No es un rey El patriota Podría pedir Una nueva audiencia Ante el panel Lo cual sería inútil O pedir una nueva audiencia En pleno Por parte del panel Completo de jueces Del circuito De DC Una medida Que requiere Que una mayoría Del tribunal De 11 miembros Vote con él Para escuchar el caso Para quienes Están contando El circuito De DC Tiene 7 jueces Activos Designados Por demócratas Y solo 4 republicanos La fácil votación Por defecto Sobre las peticiones En bank Es un no Particularmente En ausencia De un fuerte voto Disidente Por parte de uno De los tres jueces Que escucharán El caso La próxima semana Al mismo tiempo Una afirmación Del tribunal En el pleno Del DC Haría aún más fácil Para la Corte Suprema Decir no A una petición De certificación Ya que dos tribunales Inferiores Han fallado En contra Del presidente Patriota El hecho De que los nueve jueces Hayan votado Una vez a favor De permanecer Fuera Les facilita Permanecer Fuera Una segunda vez Lo que deja El caso De Colorado Como el más difícil De evitar Para la Corte Suprema Aquí no solo Se trata De una cuestión De importancia Nacional Sino también De una cuestión En la que los estados Ya están divididos Pero aún así La decisión De Colorado Está en suspenso Y limitada A las elecciones Primarias Republicanas Puede que al tribunal No le resulte tan fácil Evitar cualquier decisión Pero hay caminos disponibles Incluido Diferir al Congreso La decisión De una cuestión política Para posponer Una decisión final Mientras tanto El patriota Podría ser juzgado Y condenado Algo a lo que Incluso Las encuestas Actuales Que muestran Su amplia ventaja Sugieren Que no podría Seguir adelante En otras palabras El patriota No está En el asiento Del conductor Al menos No todavía Y si la Corte Suprema Puede encontrar Una manera Para que los tribunales Inferiores Resuelvan La crisis inmediata Aún pueden salvar Su reputación Y la del tribunal En el proceso Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias